En ese informe hicimos algunos señalamientos en el sentido de que, bueno, entendemos que en primer lugar, señalar que está dentro de las potestades del cuerpo, de la Junta Departamental, que pueda un funcionario que intere los cuadros funcionales de la Intendencia pasar en régimen de comisión de servicio al órgano legislativo, eso en primer lugar. Si se realiza por resolución del plenario, incluso puede implicar algún tipo de excepcionamiento a lo que es el régimen general que establece la norma presupuestal del organismo, y ahí viene un poco las salvedades técnicas que hacemos del proyecto, que entendemos que tienen algunas cuestiones jurídicas que sí que pueden ser objeto de observación de los organismos de contralor que tiene esta Junta, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, en la medida que hay una contravención a lo que establece el artículo 3 del presupuesto de esta Junta Departamental, resolución número 55 del 2015, correspondiente al periodo 2016-2020, en el cual se dispone que las tareas de secretaría privada de la Presidencia deberán ser efectuadas por un funcionario ya perteneciente al organismo. En este caso, la relación no es clara en el sentido de decir lo que se van a realizar son tareas de secretaría privada o tareas de apoyo o tareas de asesoría, por lo cual ahí hay alguna ambigüedad técnica que sería deseable dilucidar, por lo que les decía recién, de la posibilidad de observaciones. Y la otra cuestión desde el punto de vista técnico que nos parece también que puede ser objeto de observación es que en realidad se establece el pago de una compensación que no estaría en principio, pero dada la vaguedad de la redacción de este proyecto no podemos ser concluyente tampoco, pero no estaría contemplada en las normas presupuestales de esta Junta, es la compensación del 60% que se está mencionando. O sea, en realidad no queda claro, por lo cual contraviene el artículo 86 de la Constitución de la República que prevé que este tipo de gastos tienen que ser establecidos por una norma presupuestal. Esas son un poco las observaciones que en principio le podemos hacer a este proyecto. Gracias por ver el video.